La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos a través de su presidente Iván Madero no descarta que en Barranca Bermeja exista la presencia de grupos armados como lo anuncia un pamfleto circulado por estos días. Alrededor de dos meses nosotros publicamos un comunicado donde denunciábamos una estructura armada que identificamos que hacen parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Es la estructura que lidera alias Marihuana donde en ese momento ocupaba todas las comunas de Barranca Bermeja y que fortalecía la economía ilegal alrededor del microtráfico. Igualmente denunciábamos todos los actos de graves violaciones a los derechos humanos que cometen esta estructura armada ilegal que hoy representa al paramilitarismo en las comunas de Barranca Bermeja. La Organización Social hace un llamado a las corporaciones internacionales para que se garanticen los derechos humanos y a futuro no se presente asesinatos en la región. A partir de ahí empezaron a circular muchos panfletos, panfletos de un grupo, de otro grupo. Lo que evidencia es que sí hay unos grupos armados en las comunas de Barranca Bermeja. Lastimosamente seguimos con el debate político frente al reconocimiento del conflicto armado en la región y especialmente en Barranca Bermeja. Y ese debate es con las autoridades. Las autoridades civiles, las autoridades militares, se niegan de la existencia, primero del conflicto armado y segundo de actores insurgentes y paramilitares en las comunas de Barranca Bermeja. Es una realidad.